¡Súbrename! ¡Ahí! ¡El vicio! ¡De tus labios, mujer! Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo pero a mí me hace falta besar tus lindos labios dicen que tu amor es un veneno muy malo pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño Díganlo, querían seguir enamorado de ti pues tú me gustas mucho, mujer mi amor tú has robado por culpa de tu boca porque te llevo dentro de mí mi alma me destroza quiero perderme contigo en el vicio de tus labios me dame tu vicio el vicio de tus labios me dame tu vicio mami el vicio de tus labios que me dame tu vicio de tus labios ¡Dale el mundo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dame, dame, 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 dame mambo! ¡Esto es! ¡Todo el mundo con la pala conmigo! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Qué rico! No me importa si eres una perdida Si bebes y fúbas, esa es tu vida Pégame tu visión a mí ¡Qué rico de tus labios! Pégame tu visión a mí El vicio de tus labios Dicen por ahí que tu amor es de los malos Que matas con el cáncer Si, no me importa Pégame tu visión a mí El vicio de tus labios Pégame tu visión a mí El vicio de tus labios ¡Otra vez! Dame, dame, dame! Dame ese güiro pa' atrás Y esas maracas de janta ¡Con la espalda! ¡Va! 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 ¡Ahí nada más! ¡Eso! ¡Oye! ¡Que lo hacemos mundo! ¡Esto es de Jorge Reyes, el maestro! No me importa si eres una partida Si bebes y fuma, esa es tu vida Pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Dicen por ahí que tu amor es de los malos Que mata con cáncer El sí, ay no me importa Pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios ¡Eso! ¡Sepúlico! ¡Oh! 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 ¡Oh!